Reconozco, Señor, que soy culpable Sé que fui pecador, imperdonable Hoy te pido, Señor, me vuelvas nuevo Porque tengo un amor, casto y celero Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes ir Que murmuren No me importa que murmuren No me importa lo que digan Ni lo que piense la gente Si el agua se aclara sola al paso de la corriente Que murmuren No me importa que murmuren Que digan que no me quieres Que digan que no te quiero Que tú me estás engañando Que vienes por mi dinero Ríete de pareceres Y de lo que se figure Pues mientras seas como eres Que murmuren Que murmuren Que murmuren Que murmuren Que murmuren Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver si era por mal A dos, a dos, tres días Que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Y los amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto Muerto el corazón Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvieron hacia mí Te di sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo si eres Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Cien años Cien años Pienso en ti Cien años Pienso en ti Cien años Gracias por ver el video.